Miembros de la Unidad Nacional critican las fórmulas electorales anunciadas recientemente por partidos de la oposición al FSLN. Aseguran que estos personajes no representan los intereses del pueblo. A esto nosotros lamentamos que los partidos de oposición que aún conservan su personería jurídica hayan escogido obviar los caminos democráticos y detener esta constante denuncia de la violación de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos al pueblo nicaragüense cercenándole su derecho a elegir. Quienes van a ser sus precandidatos. Yo creo que en alguna parte de este proceso, a estos espacios que se denominan ellos mismos partidos de oposición, se les ha olvidado el compromiso con la ciudadanía. Es lamentable, pues nosotros desde la Unidad Nacional Azul y Blanco hemos apostado en la medida de nuestras posibilidades de influir en la construcción de esta dinámica. Y también de señalar, digamos, las necesidades en cuanto a este cambio que debe haber en los partidos políticos. La forma tradicional de ser política, del dedazo, de escoger debajo de la mesa. Estos acomodamientos no se corresponden, digamos, con los anhelos de democracia del pueblo nicaragüense y son más propios de otros espacios que corresponden a las dinámicas de la dictadura. Sin embargo, reconocen que al acercarse la fecha de la elección en noviembre, tendrán que decidirse en apoyar a uno de los candidatos de los partidos de oposición en contienda. Eso es una discusión que tendremos que tener a lo interno. Eso también viene en un orden de prioridades. La primera prioridad de la Unidad Nacional Azul y Blanco no pasa por elecciones. Aquí va a haber elecciones independientemente de que nosotros llamemos al no voto, no llamemos al no voto, apoyemos a un candidato o no apoyemos a un candidato. Eso es una realidad, pero estas elecciones no van a dar como resultado la salida del régimen si nosotros no somos capaces como ciudadanía y como oposición de gestionar esto como también una ventana de oportunidad, de denunciar todas estas arbitrariedades y también si es el momento y si llega a darse el caso de solicitar el desconocimiento de las mismas o el desconocimiento del resultado de las mismas por no cumplirse los estándares internacionales en materia, las recomendaciones hechas por los organismos multilaterales y los señalamientos hechos por la comunidad internacional con respecto a la violación de derechos humanos y también del proceso electoral. Marcos Medina, Noticias 12.